Hola, queridos amigos de Angelandia. Soy Betty Villalba y hoy estoy nuevamente contigo en estas vísperas de toda esta festividad decembrina. Ya estamos a punto de celebrar la Navidad y no quería dejar pasar este momento para compartir con ustedes lo del portal 999. Queridísimos amigos, a partir de ahora quiero decirles que podemos estar listos para prepararnos para esa apertura del 9 de septiembre de 2016. Esta apertura portálica es la última que tendrá nuestro amado planeta Tierra, el último portal de la transición planetaria. Por eso, este portal de la era de la conciencia será un magnífico, y me quedo así casi sin palabras, porque tendremos la llave mágica para abrir las puertas de la transformación. Imagínate que en este portal 999 se inicia una era de la libertad total. Todas aquellas personas que han sentido ese llamado de poder estar en un despertar de conciencia, de buscar más en aquel 12-12-12 que fue el primer gran portal en donde muchos de los trabajadores de la luz fueron llamados, pues finalmente sí fuimos llamados, pero muy pocos acudimos a ese llamado. Esa oportunidad a lo mejor te perdiste, te perdiste de estar en esa elevación de conciencia en aquel 12-12-12. Luego vino un portal del 8-8-8 que fue también un portal muy fuerte en donde como que nos dieron una segunda oportunidad. Y ahora, si ninguno de los dos ha sentido esa elevación, esa, pues yo diría ese cambio tan grande, es importante que ahora tomes conciencia y que te subas al barco de la libertad y la celebración espiritual en este portal 999. El portal 999 trae a la humanidad una conciencia de importancia de trabajar con el prana divino, es decir, con toda esa energía divina total. Así nos dicen los grandes seres de luces. Y quiero también hacer énfasis en este momento porque ahora toda esa energía se manifiesta mucho con la India. Los hindúes guardarán esa frecuencia de esa llave de creatividad para la manifestación de Dios en la tierra. Esto significa que tenemos que acercarnos un poco más a ese conocimiento, a esas llaves, a esos mantrans, a los villas que son las semillas mántricas y a todo lo que en realidad esta gran comunidad de India nos puede brindar. La maravillosa experiencia de renacer en lo divino viene con una cantidad de ángeles que a partir de este momento de celebración navideña, de celebración de año nuevo, celebración de reyes magos, llegan legiones y legiones y cada vez en cada uno de los eventos importantes del 2016 hasta llegar a este 999 que es el 9 de septiembre de 2016, estaremos con esa ayuda celestial magnífica. Entonces todos los que no han podido atender el llamado de los dos portales anteriores ahora permitan que en su corazón el ángel de la intención portálica del 999 llegue a ti de manera extraordinaria. Abre y permítele participar para que puedas estar en este cambio, en esta evolución y sentir de esta manera toda esa gran felicidad de decirle a tu alma misión cumplida porque ahora todos tenemos el derecho de activar lo que es nuestra misión divina y nuestra misión humana. Si deseas conocer más del propósito o de la misión que tienes aquí, contacta con los ángeles, los ángeles están listos para asistirte y cada vez vienen más y más legiones de ángeles para que puedas estar en una facilidad de comunicación. Te traen mensajes constantemente, así como también traen la energía de los grandes maestros, de los grandes dioses que quieren estar a tu servicio. Este portal 999 tiene una magnitud increíble en donde toda la ciencia y toda la tecnología se une a la espiritualidad y de esa manera la conciencia elevada del ser estará en la libertad tan ansiada. Aparte de este hermoso portal que se abre el 9 de septiembre del 2016, vuelvo a reiterar, el año 2016 nos trae dos eclipses. El primer eclipse que es el solar del 9 de marzo y el segundo que es lunar del 16 de septiembre. Justamente entre este portal están estos dos eclipses, que significa que nuestro año 2016 va a ser un año de equilibrio y si te atreves a abrir la puerta de la magnitud de este portal, junto con la cantidad de ángeles, estoy segura de que podrás vivir esa transformación que tu alma tanto te pide. Recuerda que este portal 999 tendrá no solamente la gracia de la libertad, la gracia de traerte la manifestación de la nueva tierra, sino que también tiene el renacer divino de Dios en ti y esto vivirás, sentirás durante todo este proceso de preparación y harás la experiencia vívida en ese portal. Así es que durante este año 2016 te invito a caminar para prepararte a esta apertura magnífica y a caminar por sobre todo a esa era de la libertad. Portal 999, inicio de la era de la libertad, inicio de la nueva vida, inicio de tu nuevo yo. Soy Betty Villalba y estoy fascinada de poder transmitirte todos los conocimientos que están llegando a través de los ángeles, de los arcángeles, de los maestros ascendidos, de los seres de luces. El cielo está disponible para ti. Activa toda esta conexión y vive el cielo en la tierra. Te envío un abrazo de luz, mucho, mucho, mucho amor y que el 2016 sea un año excelente en todas las áreas de tu vida. Muchas gracias.